¿Qué es la propuesta de la Escuela 735 en el marco de un proyecto de integración arial entre Estilografía, Matemática y Astronomía? Planificamos una actividad conjunta como para generar una experiencia de aprendizaje más rica. Y, bueno, vinimos acá a Melipal, que siempre es una institución comunitaria que abre las puertas a todas estas propuestas. Así que nos dieron el espacio para poder tener a los tres sextos en la sala Walter Cristiani, donde proyectamos una película que se llama Ágora, que trata de cuestiones de astronomía, de matemáticas, cuestiones ligadas a la política, a la religión, a conflictos sociales que se dan en el siglo IV después de Cristo. Y cómo contamos con un planetario. Y tenemos acá a Bruno Russo, que está a cargo del planetario, y a Néstor Camino, que también nos brinda su conocimiento. Aprovechamos el espacio como para articular esa propuesta. Sí, sí, por supuesto. En la escuela siempre trabajamos de esta manera. En general tratamos de articular áreas, disciplinas, conocimientos. También estamos trabajando en una experiencia en la Plaza del Cielo. En este momento se está desarrollando una experiencia ligada a la curvatura y al elipse. Bueno, son todas actividades que amplían el conocimiento y las experiencias de aprendizaje. Bueno, los alumnos son de sexto año, de las tres modalidades que tiene la Escuela 735. Son alumnos de Ciencias Naturales, de Economía y de Humanidades. Y la Escuela es la 735 y estamos acá articulando con este espacio, que también es un espacio institucional importante para la comunidad. Gracias. 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 Gracias.